La importancia en estos espacios y también para el sector, la evolución de los planes sectoriales de adaptación, como una principal herramienta es cómo la agricultura y el cambio climático va también evolucionando y se va a ocurrir. En primer lugar, le voy a dar la bienvenida a nuestra compañera Andalucía del Ministerio de Agricultura de Chile, que les voy a comentar también la experiencia país, la Andalucía de la Universidad de Chile, que también tiene una amplia trayectoria en estos temas de la gente que va a evolucionar, pero también tiene que evolucionar. Así que, Anilina, por favor, le voy a dar la bienvenida para que les comentes del estado del plan y con toda la posición, la experiencia del país. Muchísimas gracias, Katia. Buenas tardes, economías, saludos a todos los que nos están viendo, los que nos vean en los países, hoy yo les voy a comentar cómo ha sido la iniciativa durante estos años de los planes de adaptación del sector sin voto recuerdo. El siguiente, por favor. Primero, les voy a contar cuáles son los antecedentes generantes, los avances y cómo hemos trabajado la metodología, cómo se han elaborado las medidas y las futuras acciones del plan, y cuáles son los desafíos de los próximos plazos, los próximos pasos que vamos a desarrollar. La siguiente, contratos primero, el segundo parte del sector sin voto recuerdo, y cuando hablo de sin voto recuerdo, están considerando que nuestro ministerio tiene el sector forestal y el sector agrícola en el mismo ministerio, por lo tanto, la medida del plan de adaptación es considerar en ambos sectores, el ámbrico y el síndico. El primer plan que nosotros hicimos, que fue en el contexto, era, lo trabajamos desde el 2008 al 2013, que recién empieza a implementarse, y se implementó durante cinco años, de 2013 y se implementó en el contexto, donde poco se hablaba de adaptación, estaba como que en la convención, trabajando mucho en obligación, y ese plan tenía 21 medidas y 46 acciones. Logramos un 75% de cumplimiento de ese plan, bajo obviamente los supuestos que en ese momento reinaban dentro de lo que se entendía como la adaptación, y a raíz de eso, con el correr de las manos, logramos numerosas lecciones aprendidas que existieron para hacer y diseñar un nuevo plan. La siguiente, contratos. Contarles que este nuevo plan que estamos elaborando ahora, terminando de elaborar, cuenta con el apoyo del Red Ines del Fondo Verde para el Priba, por un muerto de 500 mil dólares, y eso va a presentar en los próximos cinco años, desde el 2023 al 2025, en el primer plan de todos los historiales que tiene Chile de adaptación es actualizarse, incorporar distintas directrices que nos van a ver ahora en el desarrollo de la presentación, desde la convención hasta las directrices nacionales, incorporar las lecciones a los días del plan anterior, porque nosotros tenemos una gobernanza robusta, y dentro de ella tenemos un comité técnico y un plan ministerial de cambio climático, que reúne las dos instituciones del Ministerio de Aire y Cultural, y cada una viene a su punto focal, cuando entre todos trabajamos e hicimos un análisis de qué era lo que habíamos aprendido del anterior y que no debíamos repetir en el interés. Se hizo todo un proceso participativo, sin nacional, Chile tiene 16 regiones administrativas y lo construimos, lo construimos con las personas del sector, desde los agricultores hasta todos los stakeholders que trabajan en la cadena, en nuestro sector, y el fondo que tiene este plan fue un paso más allá, el primero era muy top-down, y fuimos al Bocodá, fuimos a las regiones, le preguntamos a la gente qué eran los problemas que ellos tenían y cuáles deberían ser resoluciones. consideró salvapartas sociales y ambientales, todos los pueblos originarios y géneros, fuimos definiendo cuáles eran los productos que queríamos del plan y tuvimos estudios adicionales en temas específicos que nos interesaban como género e información agroclimática. La siguiente pregunta. ¿Qué consideraciones tuvieron el NRC de Chile? Nuestro plan, su actualización está incorporado en el NRC de Chile, la guía del fondo del clima para hacer los planes, las guías técnicas de los monados que bajan de la Convención, de los lineamientos del Ministerio y del Ministerio de Ambiente, con la Ley Nueva de Cambio Climático, que acaba de salir hace unos meses atrás en Chile, también con el Adaptation Cap Report y las metodologías propuestas por unos estudios que ya habíamos realizado para el plan anterior para cuantificar costos de acción e inacción, el reforzo bíblico, esta evaluación que yo les comentaba desde el plan anterior y este trabajo que hicimos durante todos estos años y señalarles aquí que no es solo un trabajo de lo que hicimos en la Convención o lo que es sensible. Nosotros durante muchos años hemos tenido mucho intercambio en la región respecto a los planes de adaptación, respecto a las distintas metodologías que van surgiendo y armamos este plan a morar con todos esos conocimientos que hemos ido juntando todos estos años. La siguiente, por favor. Quise poner esta diapositiva que es importante, algo que para Chile es relevante y es la transversalización del enfoque digital. De las lecciones atendidas anterior, teníamos la consideración de que enero en el plan, pero cuando hicimos la evaluación nos dimos cuenta que estaba en el plan, pero cuando uno lo implementaba se perdía y no había como respetar y ver exactamente dónde era la implementación. Entonces hicimos un estudio específico, recibimos apoyo distintos del predinex, CIAR, CITAF y CIAR Biodiversity nos ha apoyado y logramos hacer un estudio específico para determinar la prensa de género en nuestro sector y generar una guía que después al final de la presentación va a ir en línea para poder implementar el enfoque de género en el sector con la gente y con las comunidades. Entonces lo que hicimos fue contratar todos los equipos del plan con enfoque de género, las metodologías, se les exigen a toda la consultoría con enfoque de género, todos los TDRS contienen enfoque de género y lo más importante es que el proceso participativo, según las recomendaciones internacionales, fue convocado en cada una de las regiones con un 30% de menú y por lo tanto cumplimos el resultado, no solo en la convocatoria sino también en la asistencia. La siguiente pregunta. Aquí tenemos una serie de lecciones arruinadas del plan interior que nos decía que primero teníamos que ser muy autocríticos, tenían que ser cumplibles y medibles las medidas del plan, tenían que ser acciones solo de cambio climático porque a veces en nuestro sector nosotros tenemos acciones transversales que apoyan la disminución de brecha en cambio climático, pero no está orientada exactamente al cambio climático. Teníamos que tener procesos participativos, que tuviésemos prácticas agroforentales porque nosotros en el Ministerio siempre teníamos la parte forestal y la agrícola y esta que fundaba ambas, difícilmente nos acercábamos a ellas porque no nos encargábamos ni la parte cultural ni la parte forestal, quedaba como el tierra de nadie y incorporamos ahora todo lo que tiene que ver con la parte agroforestal, temáticas transversales, de género, de lo oportuno, tenemos diálogo y ya lo vamos a ver y así una serie de medidas que van a quedar ahí. Pero lo importante es que todo esto se recopiera de lo que fuimos atendiendo durante todos estos años de experiencia por la cooperación de intercambio internacional. La siguiente. De todo esto que aprendimos, hicimos este proceso participativo subnacional, de allí se priorizaron las medidas porque obviamente tenemos recursos limitados, no podíamos hacer todo lo que la gente tenía y se utilizaron metodologías de priorización de medidas. Se hizo una estimación, se está terminando ahora en este momento, la estimación de puntos de acción e inacción para cada una de las medidas y acciones del plan. Acabe una estrategia financiera, se está construyendo una estrategia financiera para su segunda implementación, para que todos los educados en ese plan se puedan implementar, que nos quede en una declaración de inversiones, sino que sea implementable un sistema de seguimiento y monitoreo robusto, donde estamos generando los indicadores de adaptación, de progreso y después impacto. Queremos medir, después que termine el plan, si las medidas de adaptación generaron la disminución por la vulnerabilidad de los agricultores y de los sistemas. Y hay una participación con diálogos indígenas, que es la última etapa que llevamos antes de la consulta ciudadana. Y allí estamos consultando de si todo esto que priorizamos afecta a sus medios de vida, afecta a sus formas de vida y de trabajo. Y si es así, no las vamos a considerar en el mercado. Por lo tanto, solo quedan las medidas donde estemos todos de acuerdo y donde el sector no recibe una mala adaptación. Ese es uno de los principios que tenemos dentro del mercado. el mercado. Como ustedes ven aquí, hay una secuencia de priorización de las medidas y las acciones, y esto es igual que un agudo. Partimos, por ejemplo, con 100 medidas, en general son como 800, pero pensando en 100 en un número redondo, y esas al final deberían llegar a unas 10 o 15 medidas. Primero, el proceso participativo, que lo hicimos por regiones subnacionales, pero después las acumulamos por macrozonas, por macrozonas climáticas. Entonces, nos quedaron 5 macrozonas, más la última, que es la región de Aysén, que es abajo, al final de Chile. Y la región de Aysén, ¿por qué? Porque es un piloto en el que vamos a avanzar al territorio ya como tal. Tratando de ir un paso más adelante, pensando en su nuevo plan que viene en Ciudad Guayama, que sean las regiones las que desarrollen sus propios planes de adaptación y contribuyen al sectorial y nosotros a las naciones. Después de eso, nos pasa con un proceso de efectividad técnica, donde los técnicos del ministerio, o de otros ministerios, revisan las medidas que quedaron en sus respectivas acciones, y se ve si realmente, técnicamente, se pueden implementar o no. Después viene toda una medida de cuantificación de los resultados, toda la métrica de los comunicadores, todo aquel indicador que no se puede medir, no se puede tener una medida ciudadana o participativa, donde los otros sectores nos dicen si va a ser o no va a ser, si hay algo que debamos cambiar o si quieren algo específico para alguna medida, y luego de eso ya viene la aprobación política del Ministerio de Agricultura y después del Consejo de Ministros para las Intentabilidades y Cambios Climáticos de Chile. La siguiente. La siguiente. Con tal es que aplicamos una serie de metodologías, en las presentaciones van a quedar disponibles los lineamientos generales de la metodología, pero al final aparece la página web de la Oficina de Estudios Políticas Agrarias, que es donde trabajo yo, que somos una institución encargada de coordinar el plan de adaptación y colaboración, y allí vamos a tener un expediente electrónico donde subimos todos los informes y las metodologías para que estén disponibles para todos. Y como les contaba, hicimos este proceso participativo, que al final se agrupó con una persona, y se hicieron preguntas orientadoras para los participantes en las regiones, donde daban consultorías que nos apoyaban, pero siempre dirigidas desde el Ministerio de Agricultura. La siguiente, por favor. La siguiente. Aquí muestra cómo fueron las macrozonas, cuáles son las regiones de Chile, en las que hicimos los talleres, no son todas las 16, pero cómo se agruparon. Después de estos, de estos talleres regionales, la siguiente, por favor. Hicimos, agrupamos lo que salió de las medidas y acciones, en base a este diagnóstico que es el tipo de los talleres, en cinco líneas estratégicas que son las que vemos en verde. Está el manejo psicoagropecuario, en la integración de técnicas de adaptación, la gestión de recursos de riesgos agrometeorológicos, y así las podemos ver, la gestión integrada de los recursos hídricos, y luego, en los círculos rojos, podemos ver cuáles son las condiciones habilitantes que teníamos que generar para que estas medidas se pudiesen implementar. Hay, por ejemplo, fortalecer las iniciativas de planificación territorial, la adecuación y la creación de instrumentos legales, todo lo que tiene que ver con compañía, etcétera. Son todas las condiciones habilitantes que hay que desarrollar previo o en paralelo a la implementación de las cinco líneas estratégicas. La siguiente, por favor. Partimos con la priorización de medidas. Después hicimos un taller técnico donde evaluaron los técnicos de todos los ministerios que tenían relación con nuestras medidas priorizadas, y allí se les enviaron formularios también. Se trabajó presencialmente y con formularios. La siguiente, por favor. Tu mismo vez con talleres regionales, después siguieron priorizaciones con expertos, expertos del área científico, y estuvimos trabajando con diversos criterios que tenían que ver con el fortalecimiento, creación de capacidades, los cambios de paradigmas, la temporalidad, la temporalidad, y se señalan allí en el recuadro verde, aquellos criterios que se utilizaron. La siguiente reforma. Fuimos priorizando las medidas con el ranking de frecuencia, y luego de eso pasó por esta calificación que hicieron los expertos, que tenían concededores, según metodologías, probablemente internacionalmente. La siguiente reforma. Y lo mismo hicimos con este formulario de medidas, que al final, este formulario que les enviábamos, que al final no daban cuenta de que ellos que no logramos capturar, es que los talleres. Como todos talleres, son talleres de corta observación, donde cuando estamos hablando del plan de adaptación, que es nacional, hay área nacional, requiere de mucho tiempo para entrar en detalle, entonces nos apoyamos en este formulario también para obtener la información. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Aquí. Tenemos un ejemplo de cómo armamos, cómo se armaron las medidas y las acciones. En la línea estratégica, por ejemplo, de manejo productivo, integración de técnicas para la desagulación, en la agricultura, en la madería y en la agricultura, estamos pensando en que estas son las cosas técnicas. Cuando hablamos, por ejemplo, de un calendario de siembra que ajuste, según condiciones de cambio climático, estamos hablando de incorporar estas técnicas de manejo para la adaptación. Entonces, fuimos, por ejemplo, con el fomento de la sustentabilidad ambiental, aquí estamos hablando de conservar y restaurar los ecosistemas naturales que tienen que ver con el centro de la agricultura, y se está pensando en tener a la silvestre de conservación intermedia, o conservar y restaurar los humedales con los sistemas de natura, donde se desarrolla la agricultura con los pueblos originarios del antiguo. Ese es el tipo de medidas y acciones en las que estamos pensando. La siguiente. Aquí hay una, que para Chile es importantísimo, la cuestión de integrar el proceso hídrico. Llevamos una mega sequía de 13 años, donde todas las regiones de Chile están muy muchachadas en el tema del proceso hídrico, y estamos pensando en obtener nuevos métodos de producción de agua y reserva intermediares de agua, implementando sistemas de captura, por ejemplo, la malla cárcel en las zonas géneras, que capturan agua fluvia, lo sirven para, sobre todo para los pequeños agricultores, estamos hablando de un plan de adaptación, que sus objetivos tienen que tener la vulnerabilidad, y siempre los más vulnerables de la agricultura son los más pequeños, casi siempre coinciden con ellos, por lo tanto, es importante, nos va muy dirigido hacia los pequeños agricultores, y pensando en solucionar los problemas que hoy nos hacen, pero no solo solucionar los problemas, el cambio climático, como Chile está diverso, de norte a sur y de costa a cordillera, también aprovechar las oportunidades que presenta el cambio climático. La siguiente. La siguiente. Aquí tenemos, en esta presentación, ¿cómo las fuimos agrupados? Aquí están las acciones de implementación de cada ferrida, hay un ejemplo aquí, y allá al costado se ve cuáles son las macro regiones en las que esas acciones se van a implementar. La siguiente. Adicionalmente a las medidas que ya hicimos con este proceso participativo y todos los que les acabo de dar, hay tres medidas que no salen del proceso, hay dos en realidad, que no salen del proceso participativo, que salen de una auditoría que nos hizo la Contraloría General de la República los resultados del primer plan. Y hay dos medidas, y por eso queda el 75% del cumplimiento del plan, que no se cumplieron, porque fue una de las elecciones aprendidas. En ese tiempo, habían llegado sujetas a desarrollar estudios, y como ustedes saben, siempre hay cambios de administración en los países, y a veces cuando se pasa de una administración a otra, a veces no se priorizan ciertos temas, o ciertos estudios con los presupuestos disponibles, y eso fue lo que nos pasó en las dos medidas. Fuimos avanzando, pero no pudimos cumplirlas completamente. Entonces, la Contraloría nos pidió, que la Pondila nos va a poner en este plan, y son las dos primeras que desarrollaron el sistema de indicadores para la sustentabilidad de la agricultura, y los sistemas de monitoreo permanente, los cambios de potenciales de productividad de los Pondila. Y la tercera medida que aparece en día, que es la medida, es la medida NN, dado que, dado que aún no tiene número de las medidas, no tenemos el plan terminado, que es la hora del 3 de febrero, de este 2023, tenemos el plan piloto de ese, que era el que yo les contaba, que nosotros siempre en Chile unidos desde, desde este nivel, que fue el macro primer plan, ahora es mixto, que es top-down y bottom-up, y queremos llegar en el próximo, ya a territorio. Lo que dice la Comunidad de la Atención, es el local. Por lo tanto, estamos probando con un plan, a nivel subnacional, para ver cómo nos va, y después poder escalarlo en el próximo plan, para todas las otras, las otras 15 que yo les he dicho. La siguiente, por favor. Aquí está, lo que les comentaba, la guía del género, es una guía que, eh, que adoptamos de, de, de Guatemala, porque tuvimos una, estas reuniones que yo les decía, de intercambio, y de esa reunión, de intercambio, tuvimos una guía, eh, y la llevamos a la realidad de Chile. Y esa guía, eh, muestra todo el doctorado. Todo el tema, eh, iniciativa de agricultura sostenible, adaptable al clima, con enfoque de género. Ayuda a las productoras, a poder implementar proyectos, ayuda a los reguladores de políticas públicas, a poder incorporar, el tema de género, en la implementación, no solo, eh, eh, en la elaboración de los, en la implementación, está disponible online. Eh, así que, igual, sin esta, descubrimos hay otros, que tienen que ver con información, a la implementación, eh, eh, que también hay una guía, para implementar, mesas, agro-climáticas, participación, bajo las condiciones de hecho. Aprovechando la semestre, lo trabajamos con un proyecto, del fondo de adaptación, que nos permitió armar mesas agro-climáticas, en una región de Chile, y la idea es poder instalarlas, al resto, para tener el aporte de los agricultores, en un sistema de decisiones, con su propio dato. Ellos aprendan a tomar sus datos, y en general, su información, agro-climáticas. La siguiente. Los desafíos, los próximos pasos. La siguiente. Finalizar el estudio de factibilidad económica, y estrategia financiera, que es lo que está sucediendo, ahora estos días que estamos acá. y también, el de entidad de un monitoreo. Eh, vienen después las validaciones técnicas, las validaciones por la autoridad, por supuesto, la consulta ciudadana, al final del día, que es a todo el mundo, no es solo al sector ciudadano, cualquiera que pueda, que tenga alguna duda, o que quiera hacer un aporte, no pueden compartir. Gracias. Eh, decirles que, que para nosotros, en el sector ciudadano adecuario, incluir, eh, incluir un cambio cultural, incluir el enfoque de género, el pueblo originario, en la bajada de la implementación. Estamos en eso, estamos trabajando, para que sea un paso hacia adelante, eh, eh, y vamos pasando, de esta teoría, a la práctica. Vamos a, de esta, de esta, de esta nivel central, hasta el local, eh, y con el objetivo siempre, de disminuir la vulnerabilidad, de esta, de esta, de esta, de esta, de esta, y también, eh, considerar, eh, todo el conocimiento central, que es un plan que está basado en ciencia, pero, pero el conocimiento central, también, es un tipo de conocimiento, que hay que validar, y construir, e incluir, en nuestro plan. La siguiente. La siguiente. Aquí está, eh, mi correo electrónico, por si, necesitan hacer alguna consulta, y allí, en la página web, de la, allí, en el link que les dejo allí, ahí, escrito allí, podrán encontrar, cuando regrese, el momento electrónico, que va a dar cuenta, de todas las metodologías, de todas las consideraciones, de la participación, de todos los expertos, que nos han ayudado, y contarles, que esto, producto de mucha colaboración, de mucha colaboración, de otras instituciones, y de las instituciones internacionales, que nos han ayudado, entre ellas, este plano, contarles, una incidencia, este plano, fue preparado, hace muchos años, en una, lo presente hace muchos años, cuando teníamos, la inclusión de hacerlo, en, en una reunión de IFA, y hoy, se materializó, y, y, está, saliendo, es, es un proyecto, importante, y que, si en algún momento, requieren, necesitan saber, cómo, lo hicimos, naturalmente, disponible, para darse, y, 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 Gracias. 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 Este trabajo, entonces, surgió en que la estrategia del plan tiene como objetivo mejorar en los medios de vida la producción de hogares a través de la producción animal y vegetal sostenible y menos vulnerables a los impactos de la viabilidad de la plantilla. Siguiente. Ese objetivo, entonces, se formó en cuatro dimensiones. Uno es la dimensión, uno es ecosistema de producción, otro es ecosistemas de construcción naturales, otro es la despliegue de vida y el cuarto son las capacidades institucionales. Siguiente. Se conformó, entonces, que lo les mencioné en el sistema de indicadores que se superpone en nuestras proporciones generales, que están en la ley de los indicadores, y ahí definimos que son los indicadores a nivel de esas cuantos dimensiones que les acabo de mencionar a nivel de resultados. Entonces, ahí, para cada indicador se determinó cómo sirva la adaptación, cómo se calcula, quién lo debe calcular, con qué frecuencia se solicitó un indicador de resultados sobre el proceso, se puede aplicativo, se puede aplicativo, y tratamos de identificar claramente cuáles son las capacidades, sin darse el fin, sobre esto, y sin darse el fin, sobre esto, y sin darse la inversión. ¿Se puede aplicativo? Entonces, en el momento de este año, vamos a empezar trabajando en una evaluación, ya no es la ley, ya no es la implementación, no es la evaluación. Como les dije, la reacción es realmente el indicador, pero este año empezamos a tratar de ver cuál es el avance que estamos haciendo. Bueno, alguna lección es aprendida de cómo es el comienzo, este proceso que aún no ha terminado. Lo que les muestra ahí no es para que lo lean, es la tabla de los 32 indicadores, y verán que hay algunos que están pintados de abajo, otros de amarillo, y otros de daño. No debería ver los ciertos colores porque hay gente que no ve, amarillo, y tal, el gobierno. Pero bueno, no, no fue suficiente mi inclusión, mi selección de colores. Entonces, el punto es que los indicadores nosotros no estamos pudiendo verlos. Entonces, aún cuando en su momento, nosotros cuando hicimos el mando de indicadores, empezamos con 180 indicadores, y empezamos a reivindicar a responder esas preguntas que mencioné la diapositiva anterior. Y aún cuando en el proceso de 180 indicadores nos quedamos con 32, ahora nos encontramos con que hay algunas cosas que no estamos pudiendo verlo, especialmente algunas que tienen que ver con los medios de libro, y se dice cosas que son relevantes. Y algunas, algunas son las que no se han ido concreto y no tenemos una buena foto en lo que está sucediendo. Entonces, bueno, la continuidad de los indicadores es una de las cosas que tenemos que ver, tenemos que reformular, tenemos que buscar cómo nos realizar esas inversiones, porque no tenemos una buena foto. La información no está disponible. Y ahí, de último, todo el sistema de recurso. O sea, el presupuesto no está haciendo las cosas, no está a veces. Y bueno, lo mismo pasa con establecer la línea de base y establecer metas. Bueno, pues hemos sabido, para lo que trabajamos en la adaptación de establecer metas, es una cosa muy difícil, más allá de decir que queremos producir la vulnerabilidad. Y bueno, y lo que está en función son cuáles son las capacidades nacionales para registrar información y los procesos. Y cómo generar un sistema de recurso. Entonces, esta cosa, esto que les muestra acá, realidad es el grande del marco, o sea, es la foto desde más lejos. O sea, imagina la dificultad para llegar al de la evolución. Siguiente. Entonces, cuando tratamos de llegar a la evaluación del plan de acción, donde también hicimos esa misma formularación, es decir, quién es responsable, quién es el beneficiario, si hay metas, quién es el basal, cómo se generan así. Las medidas esas son 66 medidas en el plan de acción. Si prestigio, de ellas salieron en el diálogo de adaptación. Y las otras, aquí donde esas otras discusiones y consultas, validaciones, creo que se agregaron algunas más, unas se juntaron, otras se separaron, creo que es un proceso ahí dinámico. Las 66 medidas contribuyen a la política nacional del cambio climático y a los objetivos de desarrollo sistémico. O sea, que por ese lado estamos recomendados. Y 36 de esas 66 políticas tienen el co-beneficio de la integración contribuyen hacia el inicio. Siguiente. Como les decía, estamos en ese proceso, estamos en el proceso de evaluación, de la implementación. Tratamos de comenzar ese proceso temprano, ya nos estamos encontrando con algunas dificultades. Y en este momento, lo que está en el proceso de formular socialmente, la adaptación es un lugar importante de nuestra, según las muestras, y también en las comunicaciones de la adaptación. Hoy los países tienen unas guías claras sobre cómo hay que poner en las comunicaciones de la adaptación. Y a fin de año Uruguay va a estar comunicando su segunda NAC y su segunda comunicación de la adaptación. Estamos hoy en condiciones de actualizar el programa de la adaptación, pero estamos planteando para nuestra segunda NAC haber logrado evaluar y tener el progreso que se hizo en la adaptación en la NAC, dejarnos en la adaptación, y formular un nuevo, un nuevo plan de acción. Siguiente. Y bueno, también esto les dejo, y les hace un placer compartir la experiencia con la gente que está aquí, y sobre todo con la gente que está, que no puede acompañarnos, o que va a mirar esta grabación durante el resto del tiempo. Gracias, Cate. Muchas gracias a Lelina y a Cecilia, porque realmente tenemos aquí unos casos de países que realmente han venido a trabajar con el tema, que nos han compartido muchas ocasiones en estos avances, y nada más aprovechando la amplia experiencia que ustedes tienen que estar aquí, quisiera hacer un par de consultas. Una es el caso de Chile, que vimos, digamos, el proceso inicial de la consulta que se ha hecho, la parte ya del documento, la parte de la designación, que considerar, digamos, que falta, que podría todavía demorarse, para pensar que hay que hacer una implementación o una acción más amplia. Y a Cecilia, justo un poco con el tema, digamos, de los migradores, también una experiencia, país que han tenido, estamos hablando en esta copa, especialmente del tema de acción y de implementación, que es la copa de la implementación, la copa de la implementación, y de ahí, como sabemos, hay países de la región y hay regiones que todavía no pueden, tal vez, avanzar tanto y no tienen esos planes tan elaborados, tan diseminados. En ese sentido, ¿qué podríamos también recomendar, dado, digamos, que cada vez hablamos más de la urgencia, de tener ya un maternizado, una acción, ¿qué recomendación podría darle también a estos países, sobre todo, pensando en la región? Gracias, Mariana, Mariana, por favor. Respondiendo a tu pregunta, Katia, yo creo que hay tres pilares bien importantes que tendríamos que tener en consideración para que la implementación fuese robusta. el primero, por supuesto, financiar este tipo de plan es un desembolso importante de los países y un desembolso importante de los agricultores, porque al final del día nosotros hacemos los planes, pero quienes implementan las medidas son los agricultores. Nosotros las proponemos, nos ayudamos, pero las implementan ellos, en sus propiedades. Entonces, el apoyo financiero es importante. Perdón, el aire acondicionado me tiene muy complicado. Lo segundo es la creación de capacidades, no solo la creación de capacidades a nivel constitucional. Aquí hay que crear capacidades en los agricultores para que ellos puedan ver cuál es la mejor opción que tienen para implementar estas medidas en sus predios, en sus territorios. A ellos hay que hablar de ese lenguaje siempre, de un lenguaje que puedan entender. Y yo creo que el tema de la articulación financiera es un tema relevante porque no es que no exista financiamiento. A lo mejor no sabemos porque las capacidades no están creadas cómo acceder a ello. Entonces, posibilidades existen, pero hay que generar esta combinación para que ese financiamiento llegue a los productores, llegue a quienes tienen que implementar las políticas públicas. Creo que serían como los tres grandes aspectos que yo creo que había que tener en cuenta, hay varios más, por supuesto, pero serían como los que yo destacaría en el tema de la implementación. Creo que no hace falta todavía avanzar en la creación de la creación y fortalecimiento. Capacidades hay y la gobernanza que debe apoyar esto, la gobernanza a nivel subnacional que a veces en los países no se desarrolla en las actuaciones locales. Tenemos que tener una gobernanza público-privada que nos apoye a desarrollar estas políticas y la gobernanza que se hagan un poquito más de rato para avanzar a lo que fue, que voy contenta. No, no, no sé si hay mucho, mucho para recomendar a otros países, ¿no? Creo que sí, en mi opinión, que sean planes de adaptación sectoriales, que es una cosa positiva. Los desafíos para cada uno de los sectores, sea ciudades, costas, salud, energía, algo, son diferentes, las brechas son diferentes, la visión de cuáles son los desafíos son diferentes y en mi percepción, en el caso de nuestro país, un plan nacional y nacional multisectorial sería más difícil, sería más fácil llegar a acuerdos muy generales de difíciles de reducción. Entonces, tendría que decir que un plan sectorial tiene la fortaleza de estar mirando las cosas con la lupa y enfocando en donde están los problemas. Eso me parece, si tuviera que, alguien que no estuviera haciendo, no tenga ningún plan de adaptación, me parece que siempre elegiría a Sábado de San Luis. algunas de las cosas que dijo Angelina, me parece que aplican, si hay que tener los recursos, hay que tener dedicables y el curso no es una cosa que se puede hacer arriba de todo lo más que le puse, si se quiere lograr los consensos por un nivel de participación que sea relevante para la identificación de los desarrollos y las personas que se van a dar. Creo que eso sería con él. Y en realidad la sabiduría que se va a poder terminar. Muchísimas gracias, Cecilia, pasión por estar aquí. Bueno, no va a estar disponible este material y la oportunidad de hoy. Así, bueno, voy a abrir con aquí una segunda que tenemos para antes de cerrar. Muchas gracias. No sé si pueden comentar, por favor, cómo contengan ustedes los planes existentes, por ejemplo, de las razones que vienen con cambio de gobierno. ¿Cómo se protegen los planes y los cambios de gobierno? Creo que de las cosas que estuvimos diciendo, la forma es una participación amplia. En esa amplia participación lo que nos trata de hacer es recuperar todas las misiones. Tratar de que el plan represente los desafíos de todos los sistemas de producción, de todas las escadas de producción, todas las regiones geográficas que no se hagan por el mundo. A mí me parece que eso es un elemento que le da fortalecer vamos a decir los cambios. Después, a nivel de los cambios de administración, que no se hagan el turismo, sí, hay cambios, los cambios, la administración genera cambios, las prioridades, cambios en la situación de riesgos. Los transnacionales de la educación son sensibles a eso, eso es un gran agua. creo que ahí una de las cosas que protege a la administración de la adaptación inerentemente es que la adaptación en el caso del sector agricuario es mucho de lo que se hace a nivel de los institutos de investigación, a nivel de las instituciones de capacitación, lo que estamos haciendo es tratando de producir mejor, de producir de manera más estable, de proteger a la gente, de proteger en la construcción natural. Y me parece que si uno, ante el cuestionamiento del Plan Nacional de Adaptación, más allá de las dificultades logísticas, de decir, estoy avanzando, estoy implementando, estoy logrando cumplir los mojones de mi plan, contra eso no hay protección, pero creo que esencialmente los planes nacionales de adaptación sectoriales van al centro de lo que es la conservación de las restricciones naturales, de los sistemas, la producción del tiempo, la seguridad alimentaria, y en ese sentido como que tiene un grado protección propia de la institución. Un poco complementando lo que dice Cecilia, porque a nosotros en Chile nos pasa lo mismo, nosotros tenemos cambio de administración cada cuatro años, creo que tener una gobernanza instituida hace que las políticas públicas sean políticas de Estado, y al ser políticas públicas tienen continuidad en el tiempo, el mantener también a los funcionarios en el tiempo, no les voy a contar cuántos años llevo yo en esto, pero es importante que le den continuidad a los procesos, creo que eso apoya a que los planes sigan adelante, que no haya cambios en esos planos, sino que mantenerlos como políticas de Estado, y eso ayuda junto a todo lo que mencionó Cecilia a que se mantengan en el tiempo independiente de la administración que sigan, y normalmente se produce eso, los planes duran cinco años y nosotros tenemos administraciones que duran cuatro, entonces se produce siempre en algún momento el cambio y la otra cosa que es muy importante, creo yo, desde el trabajo que nosotros desarrollamos como funcionarios de los gobiernos, es que nosotros también le demos claridad al traspaso cuando se hacen las administraciones de qué es lo que buscamos y qué es lo que logramos para los agricultores cuando implementamos la parte de la pública. Muchísimas gracias. Sí, bueno, el curso tiene que ponerse acá. Gracias. Una pregunta para Angelina. Tú comentaste que ahora están en la etapa de evaluación económica del plan de acción. Quería preguntarte si eso se lo están haciendo desde el Ministerio de Agricultura o qué institucionalidad y, bueno, un poco que los desarrollos son un poco que se han ido. Gracias. Sí, nosotros dentro del plan lo que hicimos fue desde el Ministerio generamos todo lo que queríamos hacer y contratamos consultoras con un proceso de presentación porque estamos trabajando con el Rediment del Fondo Verde de Mar del Clima necesitamos una institución que sea la agencia implementadora y que en este caso es FAO. FAO hace todos los procesos de presentación pero los TDR lo que hacemos nosotros. Entonces, lo que nosotros hacemos es que estos términos de referencia indican todo lo que queremos y lo que se hace en el caso del costeo es costeo de acción e inacción de las medidas y sus respectivas acciones porque al final la medida es como digo yo el título de la canción y lo que se implementa son las acciones. Entonces, lo que se hizo fue hacer un análisis de costo de acción e inacción y lo está haciendo una consultora que lo está terminando ahora para cada de una de las acciones que hasta el momento estaban priorizando y como yo les comentaba este es un proceso como un estudo una vez que la consultora termine de analizar y vea que lo que no es costo eficiente eso va a salir de las medidas en que se están detrando. Esto es costo eficiente y es la forma de hacer las líneas en base de las medidas y las acciones porque como ustedes sabrán en la adopción de hacer líneas en base de otro tipo es muy difícil se requiere la información que decía Cecilia a pesar de los desarrollos que tenemos en Uruguay y en Chile todavía hay mucha información de base para construir esta línea que no tenemos que no está disponible o a lo mejor si está disponible no está unificada para poder obtener esta línea fácil entonces la forma de tener una línea base comparativa para un costo es vía de análisis de costo beneficio y eso es lo que estamos haciendo vamos a tener costo beneficio y cuando nos sale ¿qué nos cuesta más? si quiere reparar la balada social o ir a si hacemos o no hacer nada versus no hacer nada así que no hacemos una medida preventiva y que ya desde todos los estudios que se han realizado ya se sabe que ir a reparar una situación de riesgo de riesgo climático una emergencia climática es mucho más caro que tomar una medida preventiva y eso es lo que estamos haciendo para no hacer nada seguir tal cual está versus tomar una medida preventiva que serían las medidas de adaptación con su acción hay toda una metodología y es importante señalar que no es que negamos una metodología para cada empresa en una sola manera todas son metodologías específicas para cada empresa porque son metodologías económicas entonces se hace un análisis económico que son a la horma del pie tal cual no es que sea una para todos igual sigue la metodología pero son específicas para cada medida hecho muchas gracias vamos a hacer un cierre ahora hemos compartido estas dos experiencias esperamos ser un día así que vamos a ver a Danielina a Cecilia y seguimos en esta con gracias Recording stopped un